Música Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para estar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, para estar en tu presencia Señor, yo quiero ser Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero ser agradecido 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en tu corazón, que te quiere donar. Le damos gracias, Señor, por habernos llamado a ser tus adoradores. Le damos gracias, Señor, porque nos permites darte estos minutos de nuestra vida aquí consumiéndonos con esas velas, solo para estar conmigo. Le damos gracias, Señor, porque nos has llamado y porque nos has dado la fuerza de responder a tu llamado. Señor, aquí estamos, Señor. Queremos ser tu verdadero adorador. Señor, quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero 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 adorador. tantas y tantas veces que ha manifestado tu gracia, tu gloria y tu odio en nosotros en nuestra vida te queremos dar gracias Señor en esta tarde por tantas y tantas veces que hemos sentido tu presencia incluso en los momentos de dolor también en esta alegría en esos momentos de desesperanza que has estado con nosotros gracias Señor porque tú no nos nunca nunca nos abandones tú eres el amigo fiel tú eres nuestro Señor nuestro Señor nuestra Vicente nuestro Salvador gracias Señor